¿Qué es el trabajo 24 horas? Porque en los volcanes muestran una actividad relacionada con su comportamiento y en ese comportamiento nos están mostrando sismos, sismos asociados que es fracturamiento de roca o movimiento de fluidos nos dan señas. Esas señas, digamos, las tenemos que interpretar, pero las 24 horas. Durante todo el tiempo eso nos permite tener una línea base de conocimiento de qué es estable para un volcán y qué significa un cambio para un volcán, cuándo cambia en su comportamiento, que es normal y que de pronto consideramos que se sale un poco de ese comportamiento que consideramos nosotros estable para poder informarle a la comunidad.